Al principio, cuando fueron a hablar, nos trajeron de mentirosas, de argüenderas y de que solo querían hacer borlote. Esta fue la respuesta que estudiantes del Cebetis número 61, ubicado en la calle Francisco y Madero de la colonia Ladrilleros y Caleros, donde al menos cuatro estudiantes han hecho pública su denuncia por situaciones de acoso por parte de cinco docentes de la institución, que van desde miradas y comentarios lascivos hasta mensajes e incluso envío de fotografías comprometedoras de uno de los docentes. Situaciones que no solo quedaron dentro del plantel, sino que trascendieron fuera del horario de clases. Cuelaran acosadas las muchachas ya que uno de los profes los invitaba a su casa a hacer fiestas sabiendo que eran menores de edad y que él ya tiene como 30 años. Las invitaba y les ofrecía consumo de alcohol y se nos hace muy mal eso porque según lo que se sabe es que los profesores no tienen que tener contacto con ninguna de las adolescentes. Refieren que existen al menos cuatro estudiantes que indican un acoso tal que dos de ellas acudieron ante la Fiscalía de la Mujer a presentar la denuncia. Una de ellas está en proceso y la segunda ni siquiera fue recibida debido a que no hubo tocamientos, violación o golpes. La denuncia pública llegó ante las autoridades estatales de la institución que parece han comenzado a realizar las primeras intervenciones. Cuando hay un problema así en un plantel, lo que hacemos inmediatamente es quitar de las aulas al maestro. A eso vengo, vengo a avisarles a los papás y a los familiares de los muchachos alumnos, de las alumnos que están aquí en el 7 y 61 que no se preocupen, vamos a quitar a los maestros que están dañando a las muchachas y poner maestros nuevos. Tenemos la obligación nosotros como servidores públicos de que todas las mujeres tienen que ser respetadas. Así que ha pasado también en otros planteles y lo mismo hacemos. Este lunes nuevamente un grupo de estudiantes, algunas de ellas acompañadas por sus madres, acudieron a seguir manifestándose con la diferencia de que en esta ocasión, parece, hay una respuesta por parte de las autoridades. Pues a nosotros nos parece muy bien, pero lo que nosotros también queremos es que les quiten la cédula para que ellos no puedan ingresar a otras instalaciones, porque van a seguir haciendo lo mismo, porque desde antes ya han sido ellos corridos de otras escuelas y se vinieron aquí y siguen haciendo lo mismo. Entonces lo que nosotros queremos es que les quiten la cédula. El comisionado estatal aceptó que la planta docente de la institución no manejó correctamente el caso, pero que finalmente ya se está actuando y de inicio se entrevistaría con las estudiantes afectadas para posteriormente levantar escritos de hechos para presentarlos ante autoridades al interior del sistema que determinarán si los docentes serán reubicados a áreas administrativas o despedidos. Sin embargo, precisó que se deberán presentar las denuncias formales ante las autoridades investigadoras para que se actúe en consecuencia. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias N+. Gracias. 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 Gracias.